Señoras y señores, el señor Alfredo Benavides, un aplauso para él. ¿Qué es de su programa? Alfredo. Tú lo conoces, ¿no? ¿Qué se siente ser el dueño del especial del humor? Bueno, en realidad muy contento de que hayan hecho todo este homenaje a todos estos personajes tan queridos, ¿no? Sobre todo a grandes estrellas, de verdad, y de verdad somos una gran familia. Yo me siento muy contento que en estos momentos sea la cabeza del programa. Que no va a cambiar. Y la verdad que estoy muy feliz porque nos han tenido desde muy temprano escondidos, engañándonos que esto era un saludo por el Día de la Madre del canal. Y en realidad en algún momento hemos estado ya asustados porque como 15 personas en un maquillaje encerrados y sacándolos uno por uno, ya los resultados se ven y la felicidad de cada persona, a lo mejor la lágrima de emoción, de recuerdo de cada personaje de este programa, nos transmite también alegría y nos hace sentir bien, ¿no? De que son seres humanos sensibles, seres humanos con mucho cariño adentro, que a lo mejor no se los pueden expresar en este momento a su madre, pero se transmite y se siente. Y el amor en este programa se siente, por eso el especial del humor es un programa con mucho amor. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Alfredo? Andan nombrándolos en orden a lo que les debes. Jorge. ¿Quién es el mayor de los hermanos? El mayor es mi hermano Jorge. ¿Qué significa para ti, Jorge, el cabezón? Es mi ejemplo, es una persona que siempre va a estar ahí y lo sé, y atrás mío, corrigiéndome, llamándome la atención, apoyándome, y creo que en este momento lo que puedo transmitir en televisión o como me puedo mostrar profesionalmente y con lo que he logrado a través de mi trabajo es gracias a él. Sé que mi carrera viene de hace más de 20 años, pero creo que el haber ingresado a este programa al lado de mi hermano me ha cambiado la vida. Para bien, para demostrarle a mucha gente que el talento que uno tiene encaminado es monstruo y es bueno. Yo soy una persona muy agradecida y no me hace menos ni nada decir lo que siento y agradecérselo a lo mejor en este momento, que no es el momento porque es el día de la madre, pero sí agradecérselo a mi hermano. Ahí viene mi hermana Patty, que es mi hermana... ¿Cómo es Patty? Es una loca, es una hermana que... Es una artista frustrada. Es una artista frustrada, sí. ¿Ella le hubiese gustado estar... A ella le hubiese gustado estar, claro, trabajando en televisión? Es graciosa. Es muy graciosa, es muy rapida, muy chistosa. En realidad nosotros... ¿Te acuerdas que un día Patty concursó en un concurso de... En un programa de televisión de Betty y la Fea? De Betty y la Fea. Y quedó finalista. Y se hacía los braques de Betty y la Fea con latas de leche, no me acuerdo. Pero es un personaje que en realidad ha logrado todo lo que tiene, gracias a esa personalidad que tiene, porque a lo mejor no ha estudiado lo que debe haber estudiado, a lo mejor... Como tú comprenderás. Así es. Pero se ha hecho valer en la vida y ahora es un personaje que es muy importante en la empresa donde trabaja. Gana premios, es la número uno y se lo merece, de verdad. Y eso me hace feliz también. Así me lo demuestro. ¿Quién le sigue a Patty? Le sigue a mi hermano Carlos. ¿Cómo es Carlos? Carlos es un personaje más perfil bajo. Traje un banco, que también se cree gracioso, pero no lo es. Siempre pone sus chistes en la web. Sí, sí, sus chistes más malos. Y nadie le responde nada. Es el único que pone sus chistes sin comentarios. ¿Quién le sigue a Carlos? A Carlos le sigo yo. ¿Cómo eres tú? Bueno, yo soy una persona que... Sin comentarios. ¿Quién le sigue a ti? Y de ahí sigue Christian, que ya no está con nosotros. Y que... En realidad... ¿Cómo era Christian? Christian es parte de todo este programa. Christian es el alma de este programa. Christian es la persona que salta en este programa. Pero está acá. Muy pocas personas que estamos acá sabemos que Christian sigue acá. Y lo sentimos, lo percibimos. Y yo lo extraño demasiado. Yo todavía no asumo que Christian no está. A veces hasta agarro mi teléfono para llamarlo. Y sé que reaccionó y sé que ya no está. Pero lo siento. Me sueño con él. En mi sueño juego con él. En mi sueño trabajo con él. En mi sueño me grita horrible. Me cuadra. Me dice un montón de cosas que mucha gente no sabe. Y es más, ha sido tan buen hijo, tan buen hijo. Que durante su enfermedad, si yo hubiera podido cambiarme por él, yo me hubiera cambiado. Para que mi mamá no pierda un hijo tan bueno como era él. Y eso sí, estoy totalmente seguro. Si a mí me hubieran dicho que yo me podía cambiar por él, yo lo hubiera hecho porque era una extraordinaria persona. Que no se debió oír. Pero Dios, como dice, se lleva a las buenas personas. ¿Qué le dirías a la señora Cecilia Gastelro, tu madre? Que la amo, aunque a lo mejor no se ve tan expresivo como muchas quisieran. Hoy te veo la malgracia. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, me las paso sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue en mi vida. Arrima, tu vieja que no entra. Y de partida. Bueno, mi mamá es súper buena, mi mamá es la mamá, la mamá más buena del mundo. La mamá, la mamá gallina, ¿no? La mamá que, que nunca trabajó, o sea, que siempre estuvo pendiente de sus hijos. Nunca trabajó porque tu papá no la dejaba trabajar, no voy a pensar malo que mi mamá. No, 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 no. Mi papá no la dejaba trabajar porque mi papá tenía una mentalidad muy machista. Y mi mamá siempre veló por nosotros, estaba las 24 horas del día con nosotros. Mi mamá, como te digo, ha sido la mamá gallina. Y creo, dentro de todo, que ha logrado los objetivos que ella se ha planteado como madre, ¿no? De tener hijos que han cumplido sus objetivos, profesionales, un hijo que es mi hermano Jorge, de la cual mi mamá está muy orgullosa y de la cual está muy feliz porque es un hijo que está muy pendiente de ella y que se merece todo el respeto de todos, ¿no? Mi mamá cocina delicioso, mi mamá es la, la, con el, perdón, disculpe la señora, la mamá del señor Vilches. Pero es más, en algún momento hemos quedado con el señor Vilches en traer cada uno su caucao como un reto y cambiarlo y hacer una competencia, un mano a mano. Señora Cecilia, ¿qué nos cuenta de sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? Mis hijos son muy buenos todos. Solo tengo un terrible que tengo que me he costado. Tengo otro hijo, mi hijo mayor, que es muy bueno, es un buen hombre, un buen padre. ¿Qué más puedo decirte él? Porque es lo mejor. ¿Cómo es Pati? Mi hija Pati. ¿Que no te deja hacer nada ahora? Es Mandona, ella es mi mamá. Ahora ya se ha convertido en tu mamá. Sí. Antes tú la gritabas y ahora te grita a ti. Sí, es verdad. ¿Quién es el más engreído de todos los hijos? El gordito. O sea que a pesar de que no me visita, no me llama por teléfono. No sé nada de edad mes, a veces, a veces más, pero yo lo quiero mucho. Yo siempre quise que haga esto que está haciendo ahora, de niño. Que trabajen eso, que no trabajen. ¿Te acuerdas cuando lo disfrazaba de vagabundo para su colegio? Sí, lo disfrazaba de vagabundo. ¿De soldadito? De soldadito. Marchamos en la avenida Brasil, los dos, con mi hijito Cristian. ¿Qué recuerdos del Cristian, del mono? Él nos está escuchando ahora, porque él en estos instantes se encuentra al lado del Señor. Y debe estar muy feliz, viendo nuestro programa, riéndose con las cosas que decimos, porque él era muy reilón. Y desde ahí, agarrándole la mano al Señor, nuestro Señor está derramando bendiciones para cada uno de nosotros. Y para todas las familias que están viendo este programa, que Dios los bendiga. Y bien amigos, queremos mandar un saludo el día de mañana para todas las madres de Frecuencia Latina. Para todas las madres del país, para todas las madres en el mundo, para aquella madre, para aquella mujer que nació para edificar, que nació para amar, que nació con esa fortaleza, con esa convicción, con ese propósito, con esa sabiduría, pero sobre todo, con esa fe y ese amor. ¡Feliz día de la mamá! Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré 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 Tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás Mi pasión Y mis pasos Seguirán por tu voz Nosotros solo nos queda decirles que seguimos con el programa Que seguimos haciendo lo que nosotros sabemos hacer Que es divertirlo desde aquí Desde las familias de la Frecuencia Latina De este humilde programa De este humilde servidor Y si ha habido algún error, mil disculpas No soy conductor No soy animador Pero he dejado parte de mi corazón En esta secuencia Créanme que para mí ha sido muy difícil Los quiero mucho amigos ¡Feliz día! Mamá Esta es mi mamita Ella es mi mamá Gracias madre Por darme la vida Gracias por querernos tanto Te queremos mucho madre Y que yo también los adoro Los quiero mucho a todos Gracias Perú